Con fuerte presencia militar en su primer día de trabajo, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Alberto Reyes Baca, realizó los primeros cambios en la dependencia. Relevó al director de Seguridad Pública y a los subsecretarios de Prevención y Reinserción Social. En la subsecretaría de Seguridad Pública fue designado el coronel de Infantería, José Luis Castro Herrera, en sustitución de Jairo Moreno Gutiérrez. El también coronel de Infantería, Samuel Nárez Hernández, sustituye a Orlando Padilla Benítez en la subsecretaría de Prevención y Reinserción Social. A la dirección de Seguridad Pública llega el teniente de Infantería, Eduardo Navarrete Montes, en sustitución de Jorge Pano Murga, quien estuvo como encargado del despacho durante algunos meses. Diputados de las distintas bancadas del Congreso de Michoacán celebraron la liberación de los cinco policías que permanecieron retenidos durante 12 días a manos de estudiantes normalistas. Coincidieron en que no es la forma de presionar al gobierno para resolver sus reclamos de plazas automáticas. Estuvieron de acuerdo en que se cometió un delito, pero lamentaron que será difícil documentar quiénes son los autores intelectuales y materiales de la retención de servidores públicos. Legisladores de Michoacán discreparon respecto del anuncio que hizo el Procurador de Justicia del Estado de que a partir de ahora se mantendrá la secrecía en las denuncias que se presenten contra los normalistas que incurren en retención de personas, secuestro de vehículos y bloqueos de carreteras. El PAN y PRI consideraron correcta la medida. El PRD dijo que es el modus operandi del Procurador Placido Torres y pidió secrecía en todo caso para todos los asuntos. Con un bloqueo en el libramiento sur de Morelia, fuera de casa de gobierno, unos 500 concesionarios y choferes de transporte público urbano protestaron en contra del operativo que hace una semana implementó el gobierno para retirar de las calles todas las unidades que hace una semana implementó el gobierno para retirar de las calles todas las unidades que no acreditan documentos para prestar el servicio. Los productores orgánicos de Michoacán podrán certificarse de manera ágil, capacitarse, recibir asesoría para cultivar diversos frutales, crecer su productividad para comercializar sus productos en el mercado interno y externo. Esos beneficios obtendrán de aprobarse la iniciativa de ley en la materia que promueve la bancada del PRI en el Congreso local. Este martes se celebró el Día en Michoacán de Respuesta contra la Homofobia. Se estima que en el estado el 2.8% de la población tiene preferencias sexuales diferentes y por esa condición es discriminada, despreciada al enfrentarse a cuestiones de ideología. Así lo expuso Gerardo Herrera, presidente del Grupo de Facto.